En el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso al agua potable salubre. Dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica destinada a lavársela en manos. Y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre. En España estamos por debajo de la media mundial, gastando 77 kilos de comida por persona y año. A veces somos demasiado egoístas y solo pensamos en nosotros mismos, y no nos damos cuenta de que hay personas que realmente lo pasan mal. Con tu ayuda podemos hacer de este un mundo mejor. El viento me deja llevar, es real.